Cuando no te diremos que llorar Pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí Tranquilízate Cuando no te diremos que llorar Pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí Tranquilízate Tus ojos me dan Todo tu amor y tu corazón Y nunca te volveré a dejar Tranquilízate Tus ojos me dan Todo tu amor y tu corazón Y nunca te volveré a dejar Tranquilízate Quisiera morir Contenando a tu dulce mirar Para salvar Todo el dolor de mi corazón Quisiera morir Contenando a tu dulce mirar Para salvar Todo el dolor de mi corazón Ahí Es que te quiero Aparece un sandino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!